El concejal Julián Vargas socializó ante la prensa de San Gil el llamado a que los estudiantes participen en la conformación de los llamados consejos juveniles, proceso que ya tiene su calendario. La invitación es a que los jóvenes se inscriban, a que se hagan partícipes de estos procesos democráticos. El nuevo calendario que da la registraduría precisamente para este proceso inicia el primero de junio en el cual los jóvenes pueden hacer sus inscripciones en la registraduría para hacerse partícipes de la elección o ser elegidos como representantes al consejo municipal juvenil. Entonces el llamado y la invitación para que a partir del primero de junio todos los jóvenes entre 14 y 28 años de nuestro municipio de San Gil se inscriban y puedan participar de la elección que se va a realizar el 28 de noviembre de este mismo año. Por la importancia de pertenecer al consejo juvenil y el papel que esta organización va a cumplir, el concejal dio esta explicación. Este rol es supremamente importante. Lastimosamente en nuestro municipio se había dejado de atrás. Esto fue una iniciativa que en el 2007 y en el 2001 también tuvo una repercusión en nuestro municipio. Contamos con los consejos juveniles que los consejos juveniles de una u otra forma es la mejor herramienta, la mejor plataforma, primero para crear nuevos liderazgos, segundo para que los mismos jóvenes se empoderen de sus problemáticas públicas y generen las plataformas de desarrollo y políticas públicas para la solución de su problemática y la mejora de la calidad de vida. Ellos serían los que debatirían los temas importantes que tienen que ver con la juventud, que de una u otra forma la injerencia del joven frente a su misma realidad. Entonces aquí la importancia y el llamado a que los jóvenes se hagan partícipes de que utilicen estos medios de participación democrática que genera el país y de una u otra forma pasemos de la protesta también a la acción. También el corporado Julián Vargas informó que para integrar el consejo juvenil se debe cumplir con normas establecidas en tanto para los jóvenes de partidos públicos, legales y también a los independientes. Los independientes deben de hacer, pues en la registraduría les darán información exacta sobre el tema, pero en cierta manera se sabe y se conoce de que ellos tienen que cumplir unos requisitos de una recolección de firmas que avalen precisamente esa candidatura desde la independencia. Las inscripciones para ser parte del Consejo Municipal Juvenil se efectuarán ante la registraduría del Estado Civil, dijo el concejal. El 28 de julio finaliza la inscripción de independientes. 29 de julio postulación y acreditación a testigos electorales. 28 de agosto publicación del censo electoral. 30 de agosto modificaciones en las listas. 1 de septiembre ubicación de las mesas electorales e inicia la publicidad electoral. 3 de septiembre finaliza la modificación de listas y se reportan candidatos inscritos. 5 de septiembre publicación del listado de candidatos. 28 de septiembre publicación del listado de jurados de votación. También los alcaldes deben postular los aspirantes de las comunidades étnicas. 12 de noviembre se designan las comisiones escrutadoras. 17 de noviembre si hay fallecidos, fecha de postulación de nuevos. 28 de noviembre día de las elecciones. 29 de noviembre escrutinios municipales. 30 de noviembre escrutinios generales. Firma el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.